hola y bienvenidos a feller y hoy aprenderás a desarrollar el patrón del pantalón clásico de dos pinzas agarra lápiz y papel y apunta las medidas y materiales que necesitaremos habiendo dicho esto empecemos dejarás un margen de 5 centímetros en la parte superior y otro de 12 centímetros en el costado marcaremos un cuarto contorno de cadera menos dos centímetros y daremos el largo de cadera marcamos largo de rodilla y el largo total escuadramos todas nuestras líneas en líneas horizontales para trabajar en ellas más adelante en la cintura daremos un cuarto contorno de cintura más 9 centímetros que serán para la pinza y para la costura en la cadena daremos un cuarto contorno de cadera y para el tiro trabajaremos un décimo de la mitad del contorno de cadera cerramos nuestro tiro y marcaremos desde el ancho del contorno de cadera hasta el punto del tiro dividiendo entre dos que será la parte central del pantalón escuadramos en línea vertical y entraremos 4 centímetros 3 y por último 3 los primeros 4 centímetros uniremos con el punto central de la rodilla esta será nuestra primera pinza perdiendo así 4 sentimientos y escuadramos bajando unos 4 centímetros que será para la segunda pinza del pantalón ahí nos habrá quedado un recorrido de unos dos centímetros y medio y trasladaremos esa medida hacia el lateral después del punto de cadera ahí nos quedará como unos 3 centímetros en tu patrón y igualmente trasladarás esa medida hacia el costado en la rodilla le daremos los contornos o la mitad de los contornos de rodilla a cada lado y en la bota haremos el mismo procedimiento uniremos ambos puntos bota y rodilla uniremos con nuestra cadera dándole forma y cerrando con nuestra línea de cintura cerramos nuestro tiro con la línea de rodilla y el largo total ya tenemos el patrón del delantero y entraremos un décimo el contorno de la mitad del contorno de cadera y en la línea del largo de cadera entraremos un centímetro y subiremos desde ese punto 4 centímetros marcaremos la mitad del contorno de cintura que nos llegará hasta el punto del delantero y si no es así trasladarás si te pasas con un centímetro no hay problema así que te lo dibujarás de la misma manera hasta el largo de cadera y el punto será igual que el delantero en la línea de tiro de espalda entraremos o saldremos un décimo el contorno de cadera que será más o menos en tu patrón de 8 a 10 centímetros y aumentarás un centímetro y medio en la línea de rodilla y largo total aumentaremos 4 centímetros que será para la costura y la diferencia que debe haber de 2 centímetros unimos nuestro tiro y en la cintura dividiremos entre 2 para marcar la pinza del bolsillo daremos un centímetro a cada lado y bajaremos en una vertical de 5 centímetros escuadraremos sobre la línea o trazaremos una línea paralela de la cintura con el final de nuestra pinza y daremos 7 centímetros a cada lado un total de 14 que formarán el bolsillo de la espalda por fin terminamos y si te gustó dale me gusta y si tienes dudas o comentarios déjame saber en la caja de comentarios así podré ayudarte y no olvides suscribirte porque este canal estará trabajando con patrones de alta costura y prendas de vestir para las temporadas otoño-invierno-primavera-verano